Multiplicación con decimales 867,2 décimas por 0,5 décimas 5 por 2 10 va 1 5 por 7 35 van 3 5 por 6 33 33 van 3 5 por 8 43 43 la tabla del 0 tome a 0 cierto 1 2 3 4 1 2 3 4 y derecha izquierda dejamos una posición que la marcamos con el cajón sumamos 0 5 3 3 4 cuántas cifras decimales tengo 2 2 433,50 centésimas